¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay que tener bastante cuidado en estas curvas Porque son un poquito peligrosísimas Vuelta 2 Una vuelta limpia ¿Y a cuánto nos llevan? Vamos a ver Nos llevan por poco Solo 4 segundos nada más 16 El otro lo lleva así un poquito más Pero a mi me llevan Coleado, coleado, coleado Hay que tener cuidado con estas curvas Estas curvas son las que Hacen repalar el carro Más que todo este carro porque estos carros son una basura Excelente Está la curva más cerrada Ahí Acelerar otra vez Y ahora 5 No le he pasado casi nada Una ventaja Muy 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 mala Que salto otra vez Lo bueno es que aquí no hay carros que vienen de lado Uy Ahí está Listo el salto Vamos Cuidado Ahí está Bien Perfecta la vuelta Esta vaina Otra No No te barras Ahí Vamos Excelente Ventaja 6 Nada Vuelta 2 Ahí Vuelta Esta sería la vuelta número 3 Excelente Vamos Yo hubiera terminado con otro tipo de carro No, no, no Vamos, vamos, vamos 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 Ahí Chillon de llantas Vamos No Ahí Ventaja cuánto 1238 Y si Ya Les saqué una No, no Nada de eso Les saqué una buena ventaja A esta gente Así que vamos Rápido, rápido, rápido No te quedes Se fijaron Ahí va Vamos A ver Centro Salta 11 Nos quitaron 2 segundos Tranquilo Ok Ahí Ahí Excelente Vamos Vamos a entrar A la vuelta 3 Ya Estamos llegando A la última vuelta Creo 3 o 4 O 4 Ya me están alcanzando Estos son de la madre Si Ya me están alcanzando Ahí está No No te barras tanto Excelente La última vuelta Gente Vamos a ver A ver si podemos acelerar Un poquito más A ver si podemos dar la vuelta Un poquito más rápido Pero no creo Porque si doy Una vuelta mala Voy a Me van a Poder alcanzar Pero no importa Vamos a ver Ahí 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 está Excelente Una de las Perocitas vueltas Ya la di bien Así que Ya esto Es pan comido Ah no Viene la otra peor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Que ya lo demás Es pan comido Ya solo No hay muchas vueltas Creo Si no Si no me equivoco Ok Viene el saltito Este Hay que estar Tranquilos En el centro Ahí está Vamos a ver Liso Excelente Buen salto Ok Ahí viene la curva Esta Ok Ahí está Ahí 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 Uy Uy Aquí 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 Excelente Ya estamos Llegando a la meta Prácticamente Ok Un poquito más Veloz Excelente Aquí Hay vuelta No No Ahí está Llegamos en primer lugar Gente Espero que les haya gustado No se olviden Darle like Comentarios Y Suscríbanse al canal Así que nos veremos Hasta la próxima Gente Les saludo Firecall Bye Bye Chau Gracias.